Hola amigos, naturalapordelaserva.blog presenta la profesionaria del pino, Taumetopoea pitio campa, muy difícil el nombre en latín, una plaga y la destrucción de los pinos de esta zona. Como podéis ver este pino tiene todas sus acículas, que son las hojas de los pinos, devorada por las orugas estas. El final de este pino seguramente es la muerte, porque no tiene prácticamente hojas. Aquí veis otro ejemplar de pino, también devorado por las orugas de la profesionaria. Una bolsa de nido y abandonada por ellas. Nada más quedan cuatro piñas medio secas y alguna verde, pero esas no prosperarán. También le espera la muerte seguramente en poco tiempo. Un ejemplar de nido o la bolsa. La bolsa es de seda. Con los hilamentos esos. La bolsa es de seda. 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 Ojalá no percibir el pecado. Solo puede que la ua es de seda. Y ahora vamos a hacer la tienda. Vamos a hacer la tienda. Vamos a hacer la tienda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.